Buen día a todos los asistentes, esta es el inicio del comienzo de la clase gratis asociado a lo que es Lean Maintenance. La idea es que tengamos una clase interactiva que puedan sacar todas sus dudas y de alguna forma obtener el potencial de lo que se requiere para este curso. Un poco recordarles que el curso está orientado en el mes de septiembre y son cuatro clases en vivo con una duración de dos horas, donde ustedes pueden ver en este momento las fechas que son el 5 y el 12 y 23 de septiembre y el lunes 26. Bueno, ahí tienen un poco asociados los valores de la inscripción con la tasa de cambio asociada para otros países y la idea es que se motiven con este curso, pueden inscribirse y hacer los contactos con el área comercial de Mindclass. Les cuento un poco cuál es la estructura del curso que se piensa implementar en esta modalidad. Son cuatro módulos un poco asociados a cómo vamos a ir entendiendo la filosofía Lean y cómo vamos a ir pasando a la profundización de mantenimiento. En el primero de los fundamentos Lean es entender un poco qué es Lean, entender un poco también la descripción y la nomenclatura de muchas palabras que ustedes han escuchado en Lean y específicamente en Kaizen. Desperdicios, que vamos a también explicarnos un poco en esta misma clase introductoria. Algunas herramientas, 5S, Ichikawa, PowerStream Mapping y Lean Management Model, que eso nos va a ser la base de utilización para Lean & Maintenance. Y un indicador poco conocido, pero muy potente, el OII, que es el Overall Equipment Equivalent, que es asociado a los equipos y que nos ayuda en mucho mantenimiento. En el módulo Six Sigma, herramientas, análisis, que es un poco, en este módulo entender un poco las herramientas que son más estadísticas, que nos van a ayudar a hacer el análisis base que necesita para encontrar el punto de inicio y el punto futuro que necesitamos de hacer con la implementación de Lean en cualquier empresa. Después ya profundizamos con Lean Maintenance, que es, bueno, mantención central, la confiabilidad, hay que hacer un repaso, hay que entender cómo va el ligado, porque la idea es que Lean se integra a las herramientas anteriores y no es una nueva herramienta aislada, es una herramienta que va en conjunto. Y definitivamente cómo vamos a aplicar Lean y cómo van a estar enfocados los indicadores, en los KPI, de cada uno de los que usamos normalmente el mantenimiento. Y finalmente, toda una implementación que va desde la gestión del control de cambio, implementación de proceso, implementación de monitoreo y seguimiento de los KPI. Quiero mencionarles también por la consulta que hubo de un alumno en su momento, Six Sigma es parte de Lean, o sea, es una herramienta. No están ni en contra, no significa que seas o Six Sigma o Lean. Six Sigma es una herramienta que apoya al pensamiento y la filosofía Lean. Entonces, en este mismo punto, ustedes van a encontrar una encuesta que me gustaría de alguna forma que la pudieran responder para ver un poco en qué nivel están y un poco guiar la clase introductoria. La están viendo, asumo, en su pantalla. La primera es si han escuchado hablar de Lean. Esta la dice, las preguntas no son abiertas porque necesito un poco enfocar en la participación del equipo que está en este rato escuchando. Si han participado alguna vez en algún taller de iniciativa de reducción de costos, optimización de recursos o algo similar. Específicamente en mantenimiento, ¿qué es lo que ustedes creen que agrega valor en un mantenimiento? Va a ir una serie de preguntas y lo van a entender más adelante en la clase introductoria, el por qué es importante esta pregunta y entender un poco ustedes de cuál es la diferencia. Y finalmente, para maximizar la rentabilidad de una empresa en tiempos difíciles, ¿qué es lo que necesitamos? Recordemos que en este momento estamos en tiempos de, no sé si la palabra es crisis, pero necesitamos enfocarnos hoy día a hacer cosas distintas para mantenernos a flote. Entonces, también es necesario entender dónde nos enfocamos. Y muchas veces nos perdemos en esas ansias de hacer nuevos proyectos en donde ponemos el ojo. ¿Ya? ¿Les doy, las pueden ver en, las pueden ver en este momento ellos? Ok. Mira, Osvaldo, tú hablas la diferencia de la herramienta al TPM. Eso lo vamos a ver en la misma clase. Y le vamos a explicar un poco cómo se engrana TPM en la filosofía NIM. Entonces, ahí voy a aprovechar de comentarles cómo va esto. Un poco más adelante voy a retomar la encuesta para poder seguir en las siguientes slides y poder irles comentando. Les comento que soy ingeniero civil industrial de la Universidad Católica del Norte. Tengo casi 13 años de experiencia en mantenimiento. Soy ingeniero civil industrial, sin embargo, he tenido toda mi experiencia en mantenimiento. En mantenimiento de área mina y mantenimiento de área planta. Como muchas personas industriales, caí en una suerte de llegar a mantenimiento sin buscarlo. Y he empezado a experimentar un poco la experiencia ahí. Eso me llevó al área de confiabilidad. En Minera Escondida trabajé 7 años, después pasé a Minera Ciudad Gorda. Donde ha sido básicamente toda la mayor parte de mi experiencia laboral. Y actualmente, llegué a poder como superintendente de confiabilidad. Pasé a superintendente de planificación planta. Y hoy en día tengo la superintendencia de confiabilidad y planificación en conjunto. Por ende, la idea justamente de mantenimiento, que están las dos áreas más focales del mantenimiento, mina y planta. Siéntense con toda la libertad de hacer las consultas que requieren. Jaimes, me preguntas, ¿Mina y planta es aplicable a otras áreas? Por supuesto que sí. LIM es una filosofía que tú la implementas donde quieras. El detalle es qué herramienta usas, cómo la usas, en qué momento y que no sea un recetario. Eso es muy importante. No puede ser un recetario. Félix, me haces la consulta del análisis de sistema de confiabilidad indicada del mantenimiento. ¿O es tan solo un análisis de equipo? Puedes tomar el análisis como tú lo requieras. La idea es que la herramienta LIM te ayuda un poco. Se los voy a explicar de alguna manera. Es como si ustedes tuvieran estos lentes amarillos que ayudan a ver un poco más claro cuando uno va a esquiar o va a lugares con trekking. Estos son unos lentes distintos. Tú los empiezas a ver de forma distinta. Entonces tú puedes implementar LIM donde quieras. Y por eso aparece LIM Maintenance, LIM de manufactura. Hay una serie de LIM. Pero LIM es una herramienta básica. Así que lo puedes implementar donde tú quieras. Entonces lo que vamos a ver ahora son los fundamentos LIM, que son los tres puntos focales de esto. Y en el curso, por supuesto, se van a profundizar más. Cómo aplicar la metodología LIM en mantenimiento. Y les voy a explicar dos experiencias de aplicación en la minería, tanto en mina como en planta. Para que puedan ver cuál es el enfoque y cuál es la potencialidad de este curso. Lo primero que tenemos que entender es que nosotros siempre vamos a estar enfocados, cualquier tipo de empresa. Desde una empresa de chupete hasta una empresa de una gran minería, es en la excelencia operacional. Y la excelencia operacional va enfocada en cuatro puntos muy focales. El primero es administrar el desempeño. Es cómo yo estoy haciendo las cosas. Cómo las estoy evolucionando. Cómo las estoy cuestionando. Con eso, con una estrategia de implementación y equipos de alto rendimiento, yo genero procesos de excelencia. Los cuatro puntos tienen que ir muy anidados para generar la excelencia operacional. Tengo que ver cómo está el flujo de valor. Tengo que ver cómo están los procesos. Qué es lo que agrego valor. Que en un momento voy a explicar qué es agregar valor. Por ende, todo eso me genera una excelencia operacional. Ahora, me gustaría si ustedes, dentro del chat, me indicaran si tienen claro qué es agregar valor. Qué es agregar valor a una compañía. Que no es lo mismo que hacer las cosas. O sea, nosotros podemos tener un desempeño. Pero qué es agregar valor. Un ejemplo en una empresa de, no sé, de manufactura donde generan cajas. Cajas de plástica, cajas de madera, lo que sea. Qué es para ustedes agregar valor al proceso. Ojalá me pudieran ir respondiendo al chat para ir un poco ilusionando ese, ya, lo que el cliente necesita. ¿Ok? ¿Cómo yo sé lo que el cliente necesita? ¿Reutilizar puede ser? Sí. ¿De alguna manera? ¿Rentabilidad? Sí, pero la rentabilidad es una consecuencia. Y la mejor consecuencia, o sea, aquí hay dos consecuencias de los procesos. O soy rentable o quiero. Conocer al cliente, saber su necesidad y superar las expectativas ya. Vender el beneficio que necesita el cliente, sí. Conocer el proceso, por supuesto, que necesito agregar valor. Necesidad de mercado. Aumentar la eficacia y la eficiencia, sí. Pero, ¿saben lo que agrega valor? También, bajo costo y alta productividad, excelente. Aumentar la disponibilidad. En ese punto, yo quería detenerme un poco. Nosotros estamos en mantenimiento. El core del negocio es mantener equipos. Por ende, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Que lo que les pregunté también en la encuesta. Su negocio principal es mantener equipos. Por ende, el área de recursos humanos. ¿Aporta o no aporta valor al proceso de mantenimiento? ¿Ya? ¿Por qué, Juan Carlos, crees que no agrega valor? ¿Es un recurso necesario ya? ¿Sí? Mira, Juan Carlos está apuntando para la operación. Es una actividad de apoyo. Justamente eso es lo que, de alguna manera, tenemos que entender en Lean. Los procesos que en la cadena de valor son los procesos de apoyo, son justamente apoyo. Es apoyo, como dice Alex, al proceso de reclutamiento, la capacitación, generar todas las habilidades asociadas. Sin embargo, el que yo haga esa capacitación antes o después no me va a generar ningún valor. ¿A qué me refiero? De que yo la mantención la puedo hacer mañana o pasado mañana con recurso humano o sin recurso humano. La diferencia es que si la hago bien o la hago mal. Les voy a explicar un poco, no sé, Pablo, si están así, pero en Chile está mal puesta la palabra. No es recurso humano, debiera ser capital humano. El recurso humano es la remuneración y toda la cosa transaccional. Las personas son capital humano. En Chile lo usamos bastante mal. Entonces, ¿qué es primero Kaizen? Kaizen en japonés significa cambiar para mejora, entonces es mejora continua. Y Lean lo que significa es magro. Un ejemplo, ustedes en su cuerpo y todos en el cuerpo tenemos grasa. Hay grasa que está acumulada en los rollitos. Voy a hacer un ejemplo muy burgo. Esa grasa de los rollitos la podemos usar cuando hacemos ejercicio en transformarla en energía. Ok, entonces cuando nosotros hacemos ejercicio se transforma en energía y eso nos ayuda a generar que el cuerpo se saque esa grasa y de alguna forma poder estar activo. Sin embargo, hay grasas que no las podemos eliminar. Porque hay grasas esenciales que nos sirven para poder estar activos. Entonces, ¿qué es lo que es Lean? Es sacar la grasa del rollito, pero dejar las grasas esenciales en el cuerpo. Para eso tenemos una serie de herramientas disponibles que yo recomiendo que no se confundan nunca. De ese 5S que seguramente muchos han escuchado de que es asociado a housekeeping. Tiene Seiri, Seiton, Seiso, Seizuke y Chitsuke. Pero es muy difícil aprendérsela. Es más fácil aprendérsela con soles. Separar, ordenar, limpiar, estandarizar, sustentar. Por eso es la segunda línea que sale lo mismo. Lo de abajo y lo de arriba es exactamente lo mismo. Es mucho más fácil aprendérsela como soles o como 5S. Es la evolución del 5S. Bueno, Kaizen, las análisis de causa raíz, como dijimos, con el RCM asociado. Mapa de proceso, Six Sigma como herramienta de estandarización. El Standard Work, que es como decimos que vamos a un ejemplo. Por ejemplo, esta clase tiene una estructura de clase. Y eso es estandarizar el trabajo. Por ende, el profesor que venga acá, la estructura es la misma. Y se sienten los que vienen en eso, no sienten que hay una diferencia. Y en los trabajos, eso es lo que uno tiene que lograr. Que si se va la persona A y llega la persona B, el proceso sigue siendo el mismo. Gestión de proyecto y análisis de prueba de error. Todos esos puntos van a estar desarrollados en el curso en sí. ¿Quedó claro, Juan Carlos, el Standard Work, cierto? Ok. Entonces, ¿qué es la filosofía Lean? Masaahe Imai es el precursor de Dean Kaizen. Es un japonés que trabajó en la Toyota. Y él se dedicó a mejorar estos procesos. Entonces, a su visión, dice que Kaizen es mejorar todos los días. Esto no acaba hoy día. O sea, un ejemplo, ustedes hacen este curso, aprenden esto, lo implementan en Mancusion o donde ustedes quieran. Pero no acaba hoy día. Y el desafío es que si ustedes se van de la empresa, la empresa lo siga utilizando. Ese es el gran desafío. Que sea parte del ARN de la empresa. Todas las personas y cada una de las personas hacen las mejoras. Mejorar en todos los lugares. Lo que se llama en el Gemba, lo van a encontrar mucho en la literatura. El Gemba es el lugar de trabajo. Es donde usted trabaja. Y aunque no lo crean, uno puede hacer Lean en su escritorio. O en su cocina. Y les vamos a explicar un poco más adelante el por qué. Y desde las pequeñas cosas hasta las estratégicas dinámicas. O estratégicas o dramáticas. Entonces, todo, yo les dije en un comienzo que esto no es restrictivo. Si ustedes tienen las ISO, tanto las 18, 14, 9 mil. Si tienen una estrategia, tienen estrategia de mantenimiento, estrategia de empresa. Hay un compromiso top. Lean lo que hace es pavimentar el camino. Y todas estas otras cosas son señaléticas que le ayudan a guiarse cómo va a ir en el camino. Y sí, Juan Carlos, busca la perfección. Pero lo perfecto es enemigo de lo bueno. Por ende, esa perfección jamás va a existir porque cuando yo logré optimizar, mañana encontré otra forma de optimizar y seguramente no estoy yo. Es otra persona que lo ve desde otro punto de vista. Lucía, quizás podrías intentar seguir en la clase y alguna duda que tengas poder responderla por correo. Sí, Germán, justamente lo que busca Lean es eliminar todo lo que es las pérdidas que las vamos a ver ahora y adelante. Que justamente son estos. Ustedes en la literatura siempre van a encontrar estos tipos de desperdicios. Pero existe uno más que nunca se pone. Yo les voy a decir cuál es esto. Y lo voy a dejar, no sé si esto funciona bien. Sinceramente, tengo un muy mal curso. Ahí, que es TD. Y usted querrá saber que es TD. Talento desaprovechado. En Lean uno tiene que entender que hay muchas cosas que generan variabilidad. Se llama Muri, que es cuando yo los procesos los sobrecargo. O de proceso o en un camión los sobrecargo. No hay un equilibrio. La Mura es la variabilidad. Y la Muda es el desperdicio. Entonces Lean dice, enfoquémonos en los desperdicios. Sobreproducción. Alguien dijo, entender lo que necesita el mercado y el cliente. Claro. Yo voy a tener que producir lo que el cliente quiera que produzca. Entonces, si yo hago una sobreproducción, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a afectar el otro desperdicio que es el inventario. Voy a tener un inventario excesivo. El inventario excesivo genera más costos de inventario. El tiempo. Los tiempos que son también de traslado y de movimiento que va cruzado con acá. Dice movimientos y tiempo. Tiempos de mantenimiento, movimientos excesivos de personas que se mueven de un lado a otro. El transporte. Los defectos. Cuando tenemos que hacer el MTBF muy bajo. ¿Por qué? Porque cayó nuevamente el equipo. Porque la mantención no fue la apropiada. El proceso porque no está claro quién hace el aviso en SAP. Quién lo ejecuta. Quién lo cierra. Todas esas confusiones generan la muda que es el desperdicio. Que eso es lo que tenemos que enfocarnos nosotros. Y el último punto, el que les rayé con amarillo, es el talento desaprovechado. Muchas veces hay personas que tienen una gran capacidad y están en el cargo equivocado. Y como nosotros como líderes tenemos que entender de qué, lo que tenemos que hacer es identificar esa persona y ponerla en el lado que corresponde. Nosotros como jefatura no podemos decir de inmediato que la gente está mal o no sirve. Es ver lo que necesitan, ver dónde puede ser un aporte. Y quizás están en el lugar equivocado. Y ocurre bastante, sí. Talento equivocado o personas desmotivadas por nuestra propia responsabilidad o de la empresa. Y eso, la desmotivación hace que se produzcan todos estos errores y nos lleven al desperdicio. O a la muda que hablamos. Es importante la variabilidad. Porque si yo estoy, es como que yo voy a apuntar a un, con dargos. Es importante llevar todo al grupo a un punto y llevarlos todos en conjunto a uno. No me sirve que uno sea el más capo de todos. Eso no me sirve. Entonces, de alguna forma, si lo vemos cómo nos va a aportar bien, esta es la mejor lámina. Antes hay costos operacionales logísticos y hay un beneficio, que es el margen. Y después de eso, lo que pasa es que los costos operacionales se ven reducidos y el beneficio quizás sigue siendo el mismo. Por ende, la mejora no va asociado al margen que ustedes están calculando en un proyecto, sino que los costos operacionales son los que bajan. Entonces, ahí nosotros nos enfocamos a varios puntos, que es apuntándonos al beneficio. Primero, hacer las cosas con calidad, bajo costo, alto nivel de servicio, motivación de quienes están ahí. Y ustedes saben que en seguridad, o sea, en mantenimiento, la seguridad y el medio ambiente son lo primordial. Entonces, va siendo una revisión completa. Respecto a Mauricio, el talento equivocado, yo creo que no lo enfocaría en Codelco. Yo lo enfocaría en todas las empresas mineras. Yo lo enfocaría en las empresas de retail. Lo enfocaría en muchas cosas porque son muchas personas trabajando. Es más fácil el talento aprovecharlo bien en empresas pequeñas. Pero en empresas grandes depende mucho del líder. Y por eso hoy existen muchas cosas de coaching, muchos talleres donde a los líderes nos enseñan a desarrollar un poco más eso. Y a la gente también, no es una responsabilidad solo del líder. Es una responsabilidad también de cada uno querer reinventarse cada día. No podemos siempre dejar la responsabilidad en los líderes. Nosotros también tenemos que ser capaces de reinventarnos. Y entender que no siempre hemos sido jefes. También estuvimos más abajo. Y hay cosas que nunca van a terminar. Es tu parada frente a la vida. Cómo tú te reinventes y cómo tú quieres hacer tu trabajo cada día. Y Lean es la mejor forma de reinventarte. Entonces aquí tengo de alguna manera, les quiero mostrar una lámina donde se muestra todo lo que ve Lean. Tenemos cinco tipos de procesos de Lean que nos ayudan a enfocarnos en esto. Primero, nosotros buscamos el éxito financiero. Porque los números tienen que avalarnos. Tenemos el desarrollo de las personas que, tal como dice usted, es muy importante la actitud. Tiene que ver mucho con el desarrollo de recursos humanos o de capital humano. Se crea el valor para el cliente que nunca olvidar que el cliente es con quien trabajamos. Y para quien trabajamos. Y la mejora de proceso. Y eso va un flujo que va entre el proveedor y el cliente. Siempre va un flujo de un lado a otro. Y todo eso se sustenta en cinco pilares. Que es la gestión del flujo total. Es decir, que usted tiene que hacer el flujo grama. Que también lo vamos a ver en el curso en sí. Mantenimiento productivo total. Que eso es específico para mantenimiento. La gestión de la calidad total. La gestión del servicio total. La innovación y la gestión del desarrollo. Y con eso yo construyo los fundamentos de Kaizen o de Lean. Y lo que hago es que elimino los desperdicios hacia el cliente y hacia el proveedor. Rafael me pregunta si te acuerdas la lámina anterior. Al bajar los costos la productividad deja de ser una meta. Jamás la productividad deja de ser una meta. Lo que pasa y les explico de inmediato. ¿Qué es lo que quiere el cliente? Imaginemos que el cliente quiere una caja para sus zapatos. Y yo voy y le pongo sticker. Y le pongo un montón de cosas. Y le digo, esa caja de zapatos ya no cuesta 3.000. Cuesta 5.000. Y el cliente va a decir, ¿por qué cuesta 5.000? Porque le puse todos los stickers. Le puse color. Le puse la foto de su familia. Y dice, no me interesa. A mí me interesa la caja de zapatos. Por ende, yo no estoy dispuesto a pagarse Delta. Tú entrégame lo que yo te pido. Entonces la productividad y el valor agregado va asociado a lo que necesita el cliente. Y eso necesita productividad. Porque la gente tiene que hacer lo que necesita el proceso. No lo que uno cree que es mejor. Y esos son unos de los puntos que lo ve el curso en sí. No, esta es una nomenclatura, Alex, que está tomada de, ¿cómo se llama? De la filosofía de Kaizen. Es la gestión del cambio. Nada más. Es Kaizen. Aquí está traducido a gestión del cambio. Pero solamente una nomenclatura de Kaizen. Que la usó Masaki y Mai. Nada más. Entonces, ahí es donde nosotros nos vamos a apuntar, que es mantenimiento. Sistemas TPM. Que se acuerdan que en la lámina anterior decíamos mantenimiento productivo total. ¿Por qué TPM? ¿Por qué deberíamos usar eso? ¿Cuáles son las metas del TPM? ¿Cuáles son los resultados que esperamos? ¿Cómo lo vamos a hacer funcionar? Hay 8 pilares, así como Kaizen tiene 5 pilares de filosofía. También el TPM tiene 8 pilares más. Hay un éxito y entender por qué y desde dónde funciona el TPM. Ese es el valor agregado que se le da a este curso fuera de lo que es Lean. Lean es el fundamento, es la base. Ese es el pavimento, por decirlo de alguna forma. Pero meterse en mantenimiento, ya empezamos a ver un poquito más desarrollado el punto. Sí, Luis, justamente eso es el KCM. Entonces, ¿cómo entendemos la filosofía del TPM? La gente hace las cosas de alguna manera. Y la gente lo hace de esa manera porque alguien se lo enseñó así. Y porque el entorno es así. Ustedes siempre han escuchado que uno dice, en esta empresa siempre se han hecho las cosas así. Siempre han sido así. Es porque nos enseñan de esa forma. Incluso se han analizado muchas empresas de que si una persona estuvo haciendo algo mal por muchos años, llegó un nuevo, le enseñó lo mismo, el mismo error, pero de alguna forma lo estandarizó. Entonces, la gente hace las cosas de una manera y la conducta de los empleados que hablábamos recién, el entorno laboral, el ambiente, el apoyo de la jefatura, eso hace que el grupo trabaje de alguna forma. Cuando nosotros empezamos a enfocarnos en Lean y empezamos a ver otra filosofía, la conducta y la actitud de la gente cambia. No cambian las esencias de las personas, es la forma en que se para frente a la vida. Y cuando esas personas que son la línea baja de una estructura organizacional empiezan a sentir que hay concordancia, consistencia y que la jefatura está comprometida a que se puede llegar a eso, cambia la cultura. Entonces, es la actitud que yo tengo para aprender más y lograr más y eso va mucho con el reconocimiento, va mucho con la gente. Nosotros estamos acostumbrados en Chile a mucha reprimienda y poco reconocimiento. Entonces, la cultura significa que si se va al gerente y se van los precursores de Lean, la empresa sigue siendo lo mismo con los mismos estándares. Ese es el gran desafío y ahí la cultura cambia. Recuerden que un hábito se convierte en tal con 15 días continuos de hacer lo mismo y para una cultura tienen que ser meses y todos convencidos. Tiene que ver, Rolando, justamente con la meta y la visión. Es muy importante lo que dice Rolando. Primero, nosotros siempre establecemos la visión, dónde queremos llegar y la misión es el camino que vamos a tomar. Y Lean es uno de los caminos que debiéramos tomar para alcanzar esa visión y que sea compartida por todos, que sea de alguna forma creíble. La cultura ve la mano de cómo la alta dirección transmitirá sus desafíos. Sí. Lean, les digo al tiro, no va a funcionar si la alta dirección no está comprometida y no dice lo que dice que va a ser. Y hay una escala de valores de las compañías, como dice Sebastián, y esos tienen que ser los caminos a seguir. Si uno de ellos se salta esa línea valórica, la cultura organizacional lo va a hacer rápidamente ingresar al camino que tiene que estar. Entonces, esto es un poco para que vean lo que vamos a ver en el curso. Son los ocho pilares del TPM, que es mejoras enfocadas. O sea, no todas las mejoras nos ayudan, sino enfocadas en nuestro problema. Mantenimiento autónomo, tiene que ver mucho con el operador del equipo. Nosotros mantenemos, pero muchas veces los equipos fallan porque los operadores no saben cómo usarlo y nadie se ha tomado el tiempo de hacerlo. Mantenimiento planificado, recuerden bien, planificar lento para actuar rápido. Muchas veces somos bomberos, actuamos y no planificamos y por eso los tiempos, el MTTR aumenta. Y acuérdense que el MTTR es el tiempo total de reparación. Y eso aumenta porque no planificamos antes. Entonces, siempre hay que planificar lento, actuar rápido. Mantenimiento de calidad. ¿Cómo ustedes van a establecer qué es un mantenimiento de calidad? Depende de la empresa, de la madurez. Entonces, en este curso también lo vamos a desarrollar un poco. Prevención del mantenimiento o mantenimiento preventivo. Y también vamos a hablar un poco del predictivo. Mantenimiento de las áreas de soporte, la polivalencia y desarrollabilidades y la seguridad del entorno. Y esto siempre, aunque no lo crean, está asociado con 5S, que es más que housekeeping. 5S es una filosofía que gira y que genera estándares. Es difícil que se cumplan las metas de una organización cuando tienen empleados motivados. Sí, pero acuérdense bien que los empleados motivados depende de la alta gerencia y depende de la actitud del empleado. Aquí, no sé quién me puso del balance scorecard. Eso es materia, creo que de otro curso, pero es muy interesante profundizarlo. Entonces, teniendo un balance scorecard, sabemos la misión, la visión directa. Y Lean, y Lean Maintenance, obviamente con el desarrollo de TPM, es la herramienta que va a hacer que yo pueda recorrer y entender el balance scorecard. Y las distintas perspectivas también debieran estar ahí, porque recuerden que el balance scorecard es la forma en que yo voy a ir viendo mis metas y mis objetivos. Pero Lean es una herramienta, por eso no es un recetario. En la perspectiva de personas, debería que... Sí, 5S es una filosofía, Lean es una filosofía. Lo que pasa es que 5S, Alex, es parte de Lean. Como lo veíamos en la primera slide del curso de desarrollo como tal, en esta, tengo herramientas disponibles de Lean. Puedes ocupar una o todas. Una, dos, tres, lo que tú necesites en el momento. Por eso es interesante desarrollar el TPM, porque cuando ustedes hacen el mapa de flujo de valor y empiezan a ver lo que agrega o lo que no agrega valor, ustedes van a ir encontrando qué herramienta con los indicadores que tienen y los indicadores que quieren llegar debieran establecer. No lo tomen como un recetario, como les digo. Es un conjunto de herramientas. Es como cuando ustedes en su casa necesitan arreglar una manilla, van y buscan el destornillador de cruz, si es que el tornillo es de cruz, o el de paleta, si es que es de paleta. Es lo mismo. No hay una llave maestra. ¿Cuáles son las características de esta filosofía? Ivana, no tomo muy bien la pregunta. Las características de la filosofía. O sea, Ivana, asumo cuáles son los beneficios o el objetivo. Esto, les voy a aclarar un poco. El valor agregado, recuerden, es lo que quiere pagar el cliente. Es lo que está dispuesto a pagar, la verdad. Entonces, en esa misma base, yo tengo que encontrar herramientas que ojalá sean costo cero y que queden con mi empresa. No es porque ahora el cliente A me pide esto, cambiamos de cliente y ahora nos vamos a tocar al B, nos vamos a enfocar en el C. Es una forma de ordenar mi empresa como estamos trabajando y tener ojo crítico. ¿Filosofía con metodología son iguales? No. Filosofía es una forma de vivir. Metodología son los pasos a seguir. Un ejemplo, las personas que son veganas, las personas que son vegetarianas, es una filosofía de vida, es una decisión de vida. Y en la metodología, él me dice el cómo. Los típicos recetarios, de alguna forma, esas son metodologías. La filosofía es cómo van a irse enfocadas. ¿Siempre trabaja de la misma forma con todos los clientes? No. Nosotros tenemos que diferenciar y... Mira, si lo estandarizamos, si estandarizamos el mantenimiento, el cliente A, B o C va a estar siempre contento con nosotros, porque nosotros identificamos cuál es el punto focal de todos nuestros clientes. Si tenemos un cliente que tiene muchas compras hacia nuestra empresa, seguramente, y que nos genera una gran rentabilidad, podríamos hacer el proceso diferenciado. Pero la manera de trabajar siempre va a ser la misma. O sea, si una empresa A dice cuál es su layout de la planta o el layout de mantenimiento para tratar los reparables, para tratar los equipos nuevos, los repuestos nuevos, le va a gustar la forma en que nosotros trabajamos porque el link nos ayuda a nosotros. Primero, a la empresa. La consecuencia es la rentabilidad porque los clientes se sienten satisfechos. La cadena de valor de su empresa, ¿cuál es el beneficio? Dentro de la cadena de su empresa, ¿de mi empresa, Jorge, donde trabajo actualmente? Ah, lo que pasa es que nosotros somos una empresa minera. Sin embargo, nuestro core del negocio, el mantenimiento, es mantener los equipos. Por ende, voy a, aprovecho de volver, antes de los ejemplos, a la encuesta que habíamos hecho. ¿Puedo ver los resultados de esa encuesta ahora? ¿Es posible? ¿Sí? Deme un segundo. Igual, respondió menos del 50%. Los que participaron en algún taller de reducción de costo y optimización de recursos, seguramente fueron talleres que son independientes. La idea es que el INP toma todo esto como un proceso. ¿Ya? Entonces, un ejemplo, si vamos a la tercera pregunta, que dice, ¿qué agrega valor en el mantenimiento? Usted, el 18% puso la carta GAN, el 19% puso la coordinación del turno, cero bloqueo, housekeeping cero, seguimiento curva S, 6% y ninguno 1%. Si mi core del negocio es el mantenimiento, que yo haga una confección de carta GAN o no haga confección de carta GAN y tengo a alguien muy capo que sabe cómo hacer la tarea, el mantenimiento se va a hacer igual. La reunión de coordinación me ayuda a ver cómo yo voy a, cómo voy en el mantenimiento al igual que la curva S, pero no me impide hacer el mantenimiento. El housekeeping tampoco me impide hacer el mantenimiento. O sea que, aunque no lo, aunque no lo crean, ninguna de las tareas que está ahí agrega valor al mantenimiento, pero son necesarias. Sin confección de la carta GAN voy a aumentar los tiempos de mantenimiento. La reunión de coordinación también es para enfocarnos a seguridad y sustentabilidad del medio ambiente. Los bloqueos también es para la coordinación, el housekeeping y el mantenimiento en la curva S o el seguimiento en la curva S. Pero sin ello también se podría hacer un mantenimiento de peso y más calidad, pero el mantenimiento se hace. Entonces, en Lean nosotros tenemos tareas que aportan valor y tareas que no aportan valor y las que no aportan valor hay algunas que son necesarias y no las puedo quitar. Lo que tengo que hacer es reducir los tiempos para que el mantenimiento sea óptimo. Acá, para maximizar la rentabilidad de una empresa en tiempos difíciles, realizar inversión el 1% nadie reducir personal, reducir costos del 9% o realizar mis procesos un 26% todas o ninguna. Lo primero que tenemos que hacer en tiempos difíciles es revisar el proceso. Es ver cómo hago las cosas. Es ver en qué estoy fallando y después de eso replanteármelo y ojalá Lean dice que tiene que ser al menor inversión. Ojalá inversión cero. Eso es Lean. No piensen de que van a poniendo inversión vamos a mejorar los procesos. No es así. Es ver las cosas de otro punto. Entonces, aquí los que pusieron el 26% genial que hayan puesto a realizar los procesos por lo primero que se hace. Tú dices que el housekeeping no aporta valor pero una herramienta es suficiente normalmente para evitar despilfarros de talento. Sí os valdo. Justamente el housekeeping ayuda a eso. Pero seamos honestos en mantenimiento muchas veces estás desordenado en el taller y la mantención termina igual. El tiempo de la mantención y la exposición al riesgo y el peligro aumenta pero la mantención termina igual. Por ende el housekeeping es una actividad que no aporta valor pero es necesaria y no la puedo sacar del proceso y lo que tengo que hacer es cambiar esa filosofía reducir los tiempos del housekeeping. El housekeeping es el tiempo que yo me demoro no ordenar hay que cambiar la metodología ¿por qué tengo que ordenar? Simplemente saco de algo de acá y lo dejo acá y no lo dejo al lado. Entonces esos tiempos los reduzco no los puedo eliminar pero no aportan valor. ¿Cómo converso con trabajadores para cambiar la mentalidad? Es muy simple se escucha simple en realidad siendo consecuentes con las actitudes y la forma de actuar del líder esa es la forma de cambiar la mentalidad no le puedes pedir a alguien que haga algo que tú no eres capaz de hacer y que nunca te ven eso se llama liderazgo visible si tú quieres hacer housekeeping como dice Carlos parte del proceso de mantenimiento por supuesto en la preparación de la mantenimiento y el orden final por último tienen que verte de que tú estás recogiendo las botellas de agua nosotros en Codelco tenemos una complicación enorme las mantenciones duran 37 horas 72 horas y la última duró 128 horas y lo que más sacamos son las botellas plásticas y están botadas por todos lados entonces hemos tenido que generar mentalidades distintas de pescar una empezar a dejar depósitos de las botellas empezar a decir estas botellas las regalamos a la gente que necesita se hace un asunto de reutilización pero la gente muchas veces la entiende entonces nosotros ¿qué hacemos? pescamos las botellas y nos vienen en mantenimiento en la mantención recogiendo botellas no importa que seamos superintendentes gerentes eso es actuar en base a la consecuencia reducir los costos lean no tiene que ver con sacar gente si todo así se reduce el personal no impacta negativamente la implementación lean los últimos pasos que debiera tomar una empresa para reducir sus costos y aumentar el beneficio es inversión y reducción de personal cuando ya esas no me generan y quizá aunque no lo crean y les moleste cuando usted hace el flujo del valor y se dan cuenta de que está asociado al talento desaprovechado a veces tenemos muchas personas haciendo lo mismo y eso es retrabajo y el retrabajo también es un desperdicio así que no vean nunca como que la reducción de personal apunta solamente a la reducción de costos también aporta a la optimización del proceso Andrea no es que sea una actitud positiva es que tú crees en lo que le estás pidiendo o sea tú tienes que tú tienes que vivir tu filosofía y tu filosofía la vas a vivir en tu casa aunque no lo creas tú podrías hacer lean en tu cocina y si te pones a cocinar y caminas dos pasos y te das cuenta y siempre caminas más pasos para sacar una cuchara acerca la cuchara la idea es que lean tú estés sentado y empieces a tomar las herramientas de un lado a otro sin moverte ojalá sin generar mayores movimientos por ende tiene que ser tiene que ser consecuente con tu forma de ver las cosas ser líder no es fácil siempre dicen que uno tiene que ser visible pero es difícil porque uno no tiene muchas chances de equivocarse les voy a contar un poco de las experiencias de minería que estamos teniendo estuve en una empresa minera implementando lean en el área mina costó mucho implementarla afortunadamente la gente hoy día lo está haciendo pero ¿qué es lo que pasó? habían dos inversionistas de distintos países distintas filosofías y lo que pasó es que la persona o el gerente que estaba a cargo de la implementación era muy contraria en la forma de no se llevaban bien hay que decirlo como son no se llevaban bien entonces cuando este gerente quería implementar alguna cosa de lean venía el otro gerente y decía le decía ok ok y cuando tenía que implementarla yo me decía no creo en esto no te voy a pasar la gente fueron ocho meses de ardua pelea para que se implementara el proceso de 5S ni siquiera estoy hablando 5S pero ¿qué es lo que fue interesante en esta en esta implementación? fue que el vicepresidente de operaciones siempre estuvo convencido que era el camino entonces él nos dio todo el apoyo del mundo y como yo trabajaba con ambos gerentes tuve que actuar como un ente canalizador entre ambos y lo importante es que si la gente cree en el proceso el proceso se lleva a cabo solo están lo mismo los gerentes que están de hecho ninguno de los dos están ahora y la gente sigue manteniendo la filosofía 5S y lo otro fue que en el periodo de inducción y eso se los recomiendo a todos que lo puedan hacer cuando tengan inducción de gente nueva puedan puedan de alguna manera establecerlo en el inicio que esta empresa tiene lean y la filosofía lean es esta y le hacen un barrido para que sepan y entiendan el vocabulario y no se sientan ajenos a una nueva experiencia eso fue lo bueno y lo malo de esa experiencia y me gusta mucho saber que de alguna manera lo han no han podido establecer lógicamente Jaime no puedo decir en qué empresa es porque es un asunto de primero de respeto a la empresa y lo segundo es que nosotros tenemos contrato de confidencialidad entonces no te puedo responder ni sí ni no si te digo sí no vas a creer si digo no que tampoco así que da lo mismo la respuesta y en la otra empresa que implementamos esto en planta la verdad es que ha costado un poco porque es una empresa un poco más antigua la experiencia de Lynn ha costado ha costado llevarla a cabo o sea costó llevarla a cabo desde su gerente hacia abajo porque era una escuela muy antigua pero que fue lo interesante que nos dio chipe libre ok háganlo háganlo y cuando el gerente dijo quiero que se haga porque cree que es una buena forma de cuestionar nuestros procesos el gerente de mantenimiento dijo ok estoy convencido pero él estaba convencido él estaba convencido porque el gerente general estaba convencido entonces ahí sale la frase si a mi jefe le gusta a mí me encanta así tiene que actuar Lynn el gerente general lo quiere y el resto tiene que seguirlo y si el gerente general no está convencido no se puede no se quien me preguntó que es la diferencia entre Lynn y Lynn Maintenance simplemente Lynn Maintenance es como lo adapto a mantención las distintas cosas son adaptables Lynn es una sola filosofía y la última experiencia es la que estoy teniendo hoy en día Codelco tiene su presidente ejecutivo dijo que la forma de actuar era Lynn por ende todas las divisiones tenemos que estar inscritas y con unas olas que se llaman que son procesos donde tenemos que llevar esto de Lynn a cabo y que lo que hicimos es un plan cada gerente general le responde al presidente ejecutivo cada gerente al gerente general y nosotros como superintendente a nuestro gerente y nos tienen una agenda bien específica entonces ha resultado la verdad muy enriquecedor la gente la gente que está tomando el desafío de llevar esto a cabo nos hemos sentido muy enriquecedores hemos descubierto cosas de por qué la gente no hace un ejemplo los mantenimientos como corresponden es porque simplemente no conocen otra forma de hacerlo y nosotros estamos mostrando nuevas formas entonces Lynn de alguna forma adaptado a mantenimiento ha sido un enorme desafío porque Lynn yo lo tuve en otras partes pero implementarlo en una filosofía de mantenimiento planta y ver que el presidente ejecutivo y los gerentes generales están muy involucrados va a ser una experiencia pero aún más que enriquecedora mira la herramienta Rafael el costo debiera ser ojalá cero y si quieres ver un poco más ya el costo va a ser que alguien de la empresa tome este curso alguien de esta empresa entienda la filosofía se capaciten se especialice y después son los tiempos asociados a lamentablemente les debo decir que la implementación Lynn por lo menos puede durar dos años que se entienda en la empresa que es una herramienta potente y que tiene el ADN de la empresa entre 5 y 10 años por ende si uno toma el camino no puede ir hacia atrás eso hace la diferenciación ¿el Lynn es adaptable a los procesos de producción? sí por supuesto de hecho el primer Lynn que es Lynn Manufacturing o sea es Lynn para la manufactura para hacer caja procesos productivos y esto es de mantenimiento nosotros también tenemos el Lynn de producción en caso de minería que es el primer Lynn que nosotros vemos y se acuerdan que hablamos del OI que en el curso se va a desarrollar más son tres indicadores potentes que no los usamos poco en la empresa utilización que es de producción o de operaciones disponibilidad que es de mantenimiento y el tercero es calidad y la calidad la puede elegir la empresa como quiera la calidad en este caso nosotros podemos decir toneladas procesadas de concentrado un ejemplo y ahí ¿qué es lo que hacemos? lo que las empresas no hacen nunca ligar operaciones con mantenimiento tenemos que trabajar para el mismo objetivo común siempre hay indicadores que dicen pero mantenimiento cumplió pero operaciones cumplió y el gerente general no le interesa eso siempre tienen que ponerse en los zapatos al gerente general el que genera el éxito de la rentabilidad eficiencia y calidad sí es que el Q como te digo Félix depende de la empresa depende del rubro depende lo que busca la madurez de la empresa y son tres es un triángulo perfecto por ende puede ser disponibilidad utilización eficiencia eficacia calidad del trabajo justamente depende de lo que hace el equipo la empresa lo que sea entonces el Q es la forma que tienes tú de administrar ese indicador muy potente ese indicador porque nos hace a todos responsables entonces yo quiero un poco dejarles en su cabeza porque creo yo que deben tomar este curso y lo hablo con mucha propiedad primero yo soy certificada en línea internacional eso fue una de las cosas que tuve que hacer tomarme el tiempo de hacer la certificación porque como puedo hacer que mi gente crea y entienda que sé del tema y que tengo una formación acorde a llevarlos a ese camino es que yo me capacite es que yo vaya y empiece a profundizar el conocimiento el mercado hoy en día te pide muchas exigencias y las exigencias van a todos y la exigencia es en tiempos de calma y en tiempos de crisis por eso nosotros tenemos que enfocarnos siempre a mejorar el proceso como vimos en la encuesta entonces esa mejora continua en el caso de mantenimiento siempre nos pide mejorar la disponibilidad la disponibilidad puede estar en un 99,9% pero no es 100 pero siempre hay algo interesante que hacer la idea no es reducir recursos es optimizar el uso de los recursos lo interesante es cuestionarnos siempre los indicadores de confiabilidad MTB MTTR MTB todos los que tengamos a la mano y que va a depender de la empresa toda esta filosofía que vamos a ir aumentando en los indicadores nos va a ayudar a sobrevivir crisis que venga vamos a sobrevivir siempre y vamos a generar una gran diferenciación hoy en día se aplica ya en el operador de auto en defecto o aumenta el rendimiento de un panero o camión David no te tomé muy bien la pregunta pero en el caso que justamente es como tomar el curso que me preguntan es como se complementa con RCM RCM es ustedes saben que es la confinidad o sea la administración centrada en la confiabilidad yo no vendo disponibilidad yo vendo horas disponibles de equipo porque es distinto porque depende de la cantidad de equipo que estoy vendiendo yo vendo horas disponibles de equipo esas horas disponibles vienen con toda la filosofía de RCM entonces el IN viene a complementar la filosofía de RCM viene a complementar los indicadores que ya estoy midiendo no es o usas LIN o usas RCM no usas todo de una vez bueno y de alguna forma estas herramientas como les dije en un principio nos van a guiar ojalá hacer inversión por eso es interesante LIN porque no te ayuda o sea no te dice tienes que invertir porque las empresas pequeñas y las grandes no tienen muchas veces para invertir no crean porque una empresa grande de millones de dólares tiene siempre la cuota de compromiso financiero que pueda tomar ojalá les cueste nada nada entendiendo la filosofía LIN usted la puede adaptar a mantención a operaciones a retail a lo que quieran a su casa a lo que sea aunque suene un poco majadero y un poco utópico LIN es una filosofía que va contigo cuando te pone el cinturón de seguridad si tú dices que tú no partes el auto hasta que todos estén con el cinturón abrochado todos los que suban a tu auto van a entender que esas son las reglas eso es LIN es poner las reglas para sacar provecho entonces yo los insto a poder tomar el curso vamos a profundizar mucho lo que es valor agregado vamos a profundizar mucho cómo lo hacemos con mantenimiento cómo vemos los árboles de KPI cómo enlazamos RCM con LIN cómo podemos hacer la diferencia entre los indicadores para mantenimiento planta y mantenimiento mina son filosofía distinta ¿por qué? porque mantenimiento en mina siempre si tienen 200 camiones saca uno con la distribución dinámica y pueden avanzar en tanto en planta se cae el sac y se murió el proceso por eso es importante hacer esa diferencia y van a disminuir todos los defectos y los reprocesos les va a generar aumento de la rentabilidad y aunque no le crea va a aumentar su productividad porque van a estar ordenados van a saber muy bien por qué hacen las cosas que en muchas empresas se trabaja y no se sabe por qué porque te lo pido el jefe pero vamos a entender cómo llega hasta el final de la cadena así que yo yo los invito a tomar el curso que les vuelvo a mencionar que las fechas son tres lunes y un viernes del mes de septiembre y por supuesto abiertas a escuchar cualquier tipo de pregunta comentario o algo que les genere la duda en esta clase que es un poco introductoria pero que tuvo una pincelada muy superficial a lo que vamos a ver en el curso hay varias personas mira ustedes tienen la opción de tomar el curso yo se los recomiendo hay un 30% de descuento para que se comuniquen con el área de contacto aquí de Mindclass el costo está saliendo en este momento Ivana en pantalla Rafael la verdad es que siento que pasé muy rápido productividad calidad minería y todos esos temas pero por eso es interesante que lo podamos hablar gente que estamos asociados a este que muchas veces no sabemos cómo 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 seguir porque vemos herramientas rcm vemos herramientas lean vemos sigma y no sabemos cómo continuar no sé si tienen alguna duda de alguna implementación fuimos compañeros de la U no te puedo creer muchas gracias Germán mira la clase por eso es muy entretenida que la podamos la podamos tomar en esos viernes siempre vamos a estar la idea es que sea interactivo que le saquen provecho ustedes están haciendo una inversión para ustedes y para su su equipo de trabajo así es que tomen el curso la verdad es que va a estar muy interesante con muchos casos y la idea es que ustedes planteen también sus problemas y nosotros podamos ayudarlos a guiarlos en la solución inicial de la implementación lean que como les dije no es poco tiempo pero es el camino que tienen que seguir los japoneses son muy ordenados Carlos muy ordenados y tenemos que aprender de ellos por eso no fallan nunca que no, tal no, tal que no, tal que no, tal es que no, tal